Calcula el punto simétrico de P, no ve lo que pone en P, igual a 6, 10, 22, el 10 lo vea, y el plano igual, como lo que yo tenía, yo tenía una página, con una página me bastaba, con la estrategia de los problemas, y ya está, porque siempre te quedaba muy bien. Ahí está, perfecto, ya con eso, de la principal examen, ya salí a todos. Para recordar el punto simétrico respecto al plano, gustará de acuerdo conmigo, en que el punto simétrico es, si yo hago una recta perpendicular plano pasando por este punto, y calculo el punto simétrico entre la recta y el plano, que no es el punto medio, y ya puedo sacar simétrico. Entonces, voy a hacer una recta perpendicular a el plano P y el plano P, pasando por P. Entonces, el vector y el vector de la recta, ¿cuál va a ser? El vector normal, que lo tengo aquí. Tengo la sensación. Venga, a ver ahí. Tengo la sensación. Y el punto por el que pasa es este. Entonces, me cojo, me hago la recta, pero no de cualquier manera. Pero, esa recta es la dos parte de atrás. Pero, tira, a ver, cuente ahí detrás y a ver este es el ordenador. Que es el ordenador, porque está abajo, y ahí se descarga la ropa. Tengo la sensación de... Este es el punto, ¿vale? Este es el punto genérico. Sí, pero el vector directo que he sacado... Es el normal del plano. Sí. ¿Vale? Y ahora, me voy a calcular el punto M, que es el punto de corte. Entré esta recta y este plano. La forma vamos a hacer hacerlo, sustituí X y Z aquí, y X y Z a la lado. ¿Vale? O te lo he dicho a que yo quiera poner. Entonces, pongo dos por ahí. Es 20. ¿Tú lo has dado tú, Rafael? Sí. La razón es alta, ¿eh? ¿Cómo? Te hace un montón de cosas. Oye, lo que... ¿Y qué os queda? ¿Qué es lo principal? Pues nada, yo lo de la integral, ya. Es verdad. ¿Ya habéis dado todos los ciclos, pero... Siempre un complemento de... Voy por las de variables. No sé cuántas me quedan. Vamos a coger la calculadora. ¿Ves? ¿Cómo le habláis con el lápiz? Lo tienes condido... El cuenco de video puede coger, se me ha dado un interés a Grey, yo creo que es como si no el número más. Hombre, tú te das cuenta que este grilla se pasa y te hace un gran insumín, pero no se puede decir que hay un interés a Grey. Esto es un gris que ha enamorado, tú. Tú me crees que me voy desde que tú me crees. Es un peligro, no me lo he dado. Yo al final aburro a la gente. No jodas, esto lo profesor es menos 3. Tú te aburres, yo no te aburro. La gente da menos 3, entonces el punto de corte... El sujeto es aquella estrella que brilla sin dar manuelas. Aquella estrella. Ahora, ¿qué es el que se sienta la brilla? Núcleo, estrella. Es que... ¿Qué, qué, qué? Que ya para las 3, por ejemplo, lo que haces... Me crees que es el punto simultáneo. Es un punto simultáneo. No puede decir que hay un problema... Pero eso será para restas, para el punto de corte... el punto de corte, el punto de corte, respecto a una recta. Con respecto a un plano, tienes que hacer una recta, y con respecto a una recta tienes que hacer un plano. Para hacer punto diumétrico, respecto a un plano, tienes que hacer una recta, que es el perpendicular plano y pasar por el punto. Y para hacer puntos y varios, respecto a una recta, tiene que hacer un plano, que más después es punto, la recta. Las proyecciones, para tomar los casos, tiene que hacer otro plano más. ¿Y para qué? Si ya tengo uno. Señora, soy ingeniero de software, entonces es el método óptimo, más corto y más rápido. Sí, el que, este que está dejando, me lo había explicado a un otro niño que tenía maestra y lo hacía así. Y ahora, como este es el punto, este es el punto medio y el punto medio. Ver un 1 a 1 es igual a... Claro. Verás que... Partido 2, y ahora sería 6 y 10, 22. De mi ya he hecho, con la edad que tengo ya me la gasto y 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 me la gasto. Gracias.